Les doy la bienvenida a la presente sesión y les solicito que nos pongamos de pie. Por lo que siendo las 12 horas del presente día, doy por apertura a la presente sesión. Muchas gracias. Gracias. Para lo cual procedemos con la realización de la cometa de la presente sesión, la cual se realizará con la toma de lista como primer punto del orden del día, a lo cual se procede. Juan Luis Garay, cuente. Presente. Ingeniero Walter Alejandro Méndez Parra. Presente. Licenciada Edith Arreola López, presente. Por lo cual se declara el coro negal con la asistencia de tres registradores que conforman dicha comisión. Acto continuo se hace constar que en momentos anteriores se dio lectura de la acta anterior por cada miembro de la comisión y de la cual se está de acuerdo. Para lo cual les doy el uso de la voz de regidores para que se manifiesten en la situación del acta. Muy bien, Marcelo. Muy bien. En su contenido, por lo cual se procede a su aprobación. Como segundo punto del orden del día tenemos la dictaminación, aprobación o puntos determinados por el pleno a esta comisión de edilicia. Para lo cual, como ustedes saben, regidores, dentro de la sesión pasada del día 29 de octubre del año en curso, se nos turnó a esta comisión a lo que viene siendo la recomendación número 20, diagonal 2018, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esta recomendación verse sobre el derecho a la identidad de género de las personas trans en atención al levantamiento del acta por resignación de conformancia sexogenética, misma que se sustenta en los hechos que son conocidos por toda la ciudadanía, de la problemática que atraviesan las personas trans, de la población lésbico, gay, bisexual, intersexual y demás expresiones e identidades de género que se pronuncia por sus siglas LGBTI en esta entidad federativa. Esto debido a la desigualdad de oportunidades mismas que registren la incompatibilidad de identidad de género con la formalidad de sus documentos, así mismo hacerles de conocimientos que en diversas entidades federativas como lo que son Nayarit, Sinaloa, Nicaragua y Ciudad de México, esta circunstancia ya está regulada y por lo cual, pues, estas personas trans no se ven en la dificultad que tienen dentro de nuestro estado de género y con lo cual se restringen todos sus derechos humanos en la situación de que no existe la concordancia con su identidad de género, así con lo que tiene que ver con su situación civil, su estado civil a través de su acta de nacimiento y sus documentos que se derivan de tal situación, de tal documento oficial. Cituación por la cual se nos da la encomienda de establecer un dictamen para pasarlo como propuesta al pleno e informo que la de voz, pues, he proyectado un dictamen en cuanto a la recomendación emitida mismo que procedo a exponer y les corro vista del mismo. El proyecto de dictamen de recomendación general 20, diagonal 2018 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos misma recomendación que se acepta y se desarrollará de la siguiente forma Primera, el derecho positivo vigente referente a la materia de la recomendación no contempla la resignación de acta de nacimiento, situación por la cual, desde nuestra competencia de este honorable ayuntamiento se suma a impulsar la aplicación de la armonización que se realice de ordenamientos legales en materia de estado civil de las personas trans para la identidad de género dentro de nuestra localidad y no generar obstáculos de derecho interno al cumplimiento de obligaciones internacionales. Segunda, el H Ayuntamiento de Uplanda Navarro Feliz con el momento oportuno y legal instruirá para que el personal de registro civil garanticen los derechos de las personas de la población NGRI con especial énfasis sobre la identidad de género de las personas trans a través de un procedimiento sencillo, oportuno y accesible para obtener un acta de resignación de paracombordancia sexogenérica que garantice el libre desarrollo de su personalidad. Tercera, este H Ayuntamiento a través de cursos y capacitaciones sensibilizará al funcionario al funcionariado del Registro Civil sobre los Derechos Humanos de la Población LGBTI. Cuarta, este Ayuntamiento se suma para promover una cultura de igualdad y equidad a favor de la población LGBTI lo anterior de forma integral en todos los ámbitos sociales a través de la capacitación y sensibilización del funcionariado de este Ayuntamiento para eliminar todo tipo de discriminación. Y como última, la quinta, gestionaremos programas de apoyo y orientación para la población LGBTI y a sus familias derivadas del proceso de asumir una identidad o expresión de género o orientación sexual distinta a aquellas con las que hayan vivido, así como se abordarán campañas de información orientadas a prevenir prejuicios, estigmas, estereotipos y convencionalismos sociales, mismos que no contribuyen en dignificar la vida de las personas. Este es un proyecto que les estoy presentando a ustedes, regidores, como propuesta de dictamen para que ustedes lo valoren y si quieren alguna observación o alguna contribución dentro de la propuesta, sea considerado. ¿Dentro del marco legal aquí en el estado de Jalisco ya está vigente? No, era lo que de hecho está dentro de la primera forma de cómo se desarrollará la recomendación que se acepta y nos dice que el derecho positivo vigente no lo contempla la resignación del acta de nacimiento. Por lo tanto, a lo que en sí el tratamiento se compromete de alguna forma sería para impulsar esto y una vez que esté efectuada en esta situación, ahora se capacitará, instruirá a su personal de requisito civil para que se lleve de la mejor forma posible y sea de la forma más sencilla para las personas que requieren este servicio. Sí, mi pregunta me pasa que si no está todavía legislado, a mí me va a tratar un proyecto con discapacidad de realizar pues esta gestión a la línea del ayuntamiento. Es lo que es mi respuesta, o sea, el derecho positivo es lo que está legislado, lo vigente es que no está, es por eso porque yo creo que dentro de nuestro derecho y nuestra legislación no se cuenta, por lo cual el ayuntamiento lo único que hace es que se suma a la aplicación de la administración que se realice, por eso aquí es que menciono que una vez que ya está legislado, ¿verdad? Porque se siente que, bueno, no contravenir, la convencionalidad internacional está por encima de nuestra constitución, por lo tanto hay entidades federativas como ya les hacía saber, como lo que es Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Ciudad de México que ya contemplan dicha actividad. Nuestro estado se considera un estado conservador, Jalisco y mientras de que, bueno, esto lo hago como comentario, ¿verdad? Pero mientras de que no se encuentre legislado, mientras de que no se haga un derecho positivo, uno no puede salirse del marco de la ley, ¿verdad? Entonces aquí lo único que hace el ayuntamiento es de alguna forma aceptar las recomendaciones, pero únicamente al impulso que se le pudiera dar dentro de la competencia del ayuntamiento, pero no se está comprometiendo a hacer la aplicación de esta actividad cuando no está legislado, sino simplemente a impulsar. Y en el momento procesal oportuno, ilegal, que esto quiere decir que es cuando ya esté legislado, ahora sí capacitará, instruirá, mientras se pudiera proceder con capacitaciones, cursos, capacitaciones, para que en su momento procesal oportuno ya se pudiera realizar la actividad. Yo sugiero que en este proyecto de dictamen, agreguemos mejor un punto la facultad que tenemos como comisión de bienes, de forma independiente, de solicitar al Congreso del Estado para que elegirle esta materia, porque esa sí es una facultad que nosotros tenemos. en el hecho de que impulse una ley que dé garantía a la comunidad lésbico, gay, transsexual, transgénero, para que ellos puedan gozar de sus derechos en estos cuatro estados que usted menciona, pues ya está representado. Sin embargo, también ya existen avances en el Congreso Federal respecto a la garantía que se le va a dar a toda esa comunidad, como ya lo vimos con lo que presentó en la bancada de Morena, de darle servicios de INSE, ISTE, a personas o a parejas del mismo sexo, yo creo que aquí podemos negar primeramente que nos comprometemos a enviar una solicitura al Congreso para que se elegirle esta materia y nos manda solamente esperar a que de forma procesal se presente. Si nosotros tenemos la iniciativa, pues podemos presentarla y me gustaría que se llegue a reserva de lo que ustedes sugieran, para que quiera tener más... En base a sus manifestaciones, se refiere a recomendarle que es una recomendación general. En primer punto, pues va dirigida a los diputados, para que tomen cartas en el asuntos y se le quise. ¿Verdad? La recomendación, de hecho, viene en estos cinco puntos y ya se va contestando punto por punto. Pero sí, la recomendación es una recomendación general y a las primeras personas a las que va dirigida son a los diputados, para que se le quise en lo concerniente a las recomendaciones que emite la Comisión de Derechos Humanos y a nosotros nos dan también este visto de dicha recomendación en lo concerniente o en la competencia de este apuntamiento. A lo que voy, para que quiera más completo, es hacer el proyecto. Lo que lleva todo un proyecto, no solamente la recomendación que puede salir de los plenos de ayuntamiento de los municipios, algo que nos faculta, en este caso, nuestro reglamento interior y reglamento del gobierno de la Administración Pública Municipal de Atlánta de Navarro. Entonces, independientemente del esquema que se presenta, si así lo contempla ya usted dentro del dictamen, pues que quiera sentado llenamente que va en dirección al Congreso del Estado, pero de una vez presentar la iniciativa que todos podamos gestar, que es una facultad. Muy bien, reglora. Entonces, ¿usted gusta que se elabore otro, se pudiera decir, otra forma u otro punto en la cual se desarrollaría la recomendación que emite la Comisión de Derechos Humanos? Así es lo que se presenta, inclusive la forma en la que se le había estipulado esta legislación con el proyecto de iniciativa, que puede salir de los ayuntamientos, finalmente en el pleno Congreso del Estado, ya tomará ya la terminación. Pero para que sea una situación más completa, hay que concaten las recomendaciones a nivel internacional y lo que ya hemos visto como evidencia en los cuatro estados que aquí y la República Mexicana ya. Sí, porque aquí lo único que sería lo concerniente sería realizar las reformas adecuadas, primero, nuestra Constitución ya lo prevé, simplemente que no existe la armonía entre Constitución y Código Civil del Estado, ¿verdad? Entonces, se necesitaría hacerle las reformas adecuadas, más no crear ninguna legislación, sería solamente reformas al Código Civil, porque del Código Civil es donde se desprenden todos los ordenamientos que van instruidos para el oficial del registro, ¿sí? Y de ahí se desprenden todas las modificaciones para los ayuntamientos, que son los 125 ayuntamientos que conforman nuestro Estado. Entonces, para anexar ese sexto punto, conforme al cual se desarrollaría, y como les decía, pues están aceptando la recomendación que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y pues será potencial para hacérselos llegar a los regidores, también les pasaría de forma electrónica la recomendación general, ¿verdad? Para que ustedes tengan la oportunidad de darles una chifadita, como les decía, en las primeras palabras, yo les hice un resumen de lo que consta toda la recomendación, porque sí está un poquito amplia su contenido, no, pero traté de resumírselos de lo que consistía y qué es lo que está solicitando la Comisión, y pues es el dictamen que la de vos elaboró, y conforme a las manifestaciones que realiza Regidor, se va a llevar a cabo de esa forma, se va a ampliar un sexto punto para que quede más completo. No sé si tengan algún, este, otro comentario, punto. Muy bien, si no existiera algún otro punto, como se está viendo Regidor, les solicito, por favor, ponerse de pie, y siendo las doce y media, las doce horas, las doce con treinta, se da por clausurada la presente sesión, y les agradezco su presencia y sus aportaciones. Muchas gracias.